¡MAC-10! ¡Woohoo! Solo un poco más. ¡Oh, demonios! ¡Maverick! Aún dando cheques que tu cuerpo no puede cobrar, ¿verdad, Mav? Aviones de quinta generación. Tengo una pregunta. ¿Contra qué país estamos peleando aquí? Aviones de quinta generación. No, sí entiendo eso. Pero, ¿de dónde? Quinta generación. ¡Pero de dónde! ¡Quinta generación! Está bien. Tú nos pusiste aquí. ¿Ahora cómo nos vas a sacar? ¡Te puedes ir cuando tú quieras! Tu estrategia va a ser que nos estrellamos en el suelo. ¿Cuál es tu jugada? ¡Puedo ir tan bajo como usted, señor! Y eso ya es decir mucho. ¡Háblame, Gus! ¡No! ¡Háblame a mí, papá! ¡No! ¡Háblame a mí! ¡No! ¡A mí! ¡A mí primero! Oh, lo siento, amigos. No estaba escuchando. ¿Quién es el mejor piloto? ¿Tú o yo? Este es un lindo momento. No lo arruinemos. Yo lo haré. ¿Quieres saber por qué? Los daggers se aproximan. Dispara los Tomahawks. Tomahawks lanzados. Ahora apunta las torretas del enemigo. Torretas del enemigo en la mira. Dispara la segunda ola de Tomahawks. ¡Oh, eso fue fácil! Ahora ya no tenemos amenazas. ¿Qué tal esos dos, ma? No, ellos todavía no vienen para acá. Solo síganme. ¿Qué es lo que estás haciendo, ma? Solo haciendo que se vea más emocionante. Okidoki. No podemos escapar de este tipo. Necesitamos salir. ¿Qué? ¡Eyección, eyección! ¡No está funcionando! Lo siento, Gus. ¿Eh? Damas y caballeros, aquí les habla su salvador. ¡Oh, demonios! ¡Está esquivando un misil! ¡Es porque es avión! ¡De quinta generación! ¡Oh! ¡Oh, vamos, amigos! ¡Gracias por salvar mi vida! Es lo que hubiera hecho mi papá. A tu papá también le hubieran hecho corte marcial por desobedecer mis órdenes. ¿Qué es lo que exactamente te va a pasar a ti? ¿Qué? Estamos yendo hacia la zona peligrosa del cielo. ¡Doctor Gallo Ganso! ¡Nos vemos después! ¡Adiós!